Wema 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 Afrika Wema Wema I am Afrika I am Afrika Ensemble. 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 ¡Gracias! 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 ¡Plus fort! ¡Plus fort! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Africa! ¡Africa! ¡Oh, we're my downfield! ¡Gah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Hemos plantado como ustedesêtes comenzados? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ok! Dirección éthiaca con el ELDVS responda número 00237 ¿Están listos? ¡DS, DS, DS, de hecho, de kga de audio técnicas! ¡Sos! ¡Más! 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 ¡Nos los majos! ¡Los tenemos en Francia! ¡Supén! ¡Oh, my compré! ¡Gracias! 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 ¿Vos es ahí? ¿Vos es encontrar siempre? ¿Aló? Cusa, cusa, cusa Cusa, cusa, cusa Cusa, cusa Cusa, 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 cusa, cusa ¡Yeah, yeah! ¡Merci a vos! ¡Señor Rico! ¡Madun de Banco! 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 ¡Ando les imágenes de nuevo! ¡Madun de Banco! ¡Sí! ¡Madun de Banco! 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 Gracias.